Para Pedro y Roberto Novo, Cienfuegos es insustituible. Resulta más que la ciudad que habitan, un motivo de constante inspiración. Sus calles, sus personajes y sus hechos históricos forman parte de sus canciones. Es una suerte vivir en Cienfuegos. Nosotros desde hace 35 años no solo vivimos, también trabajamos aquí, en esta ciudad. Y cada día pensamos que tiene más sentido trabajar por la ciudad. Un suceso de la historia de Cienfuegos destaca entre todos por su grandeza y el valor de sus protagonistas. El levantamiento popular armado del 5 de septiembre. A 60 años de aquel acontecimiento, se prepara en la ciudad una gala político-cultural. Como es costumbre, vamos a estar una vez más en la gala artística que conmemora los hechos del 5 de septiembre. Y vamos en esta ocasión a cantar una canción de Lázaro García. Una canción que creo que es muy importante dentro de la amplia obra que tiene Lázaro, que se llama Siempre será el amor. Una canción que un poco resume toda la importancia que tiene asumir todo lo que hacemos en la vida y entregando amor sobre todas las cosas. También varios realizadores audiovisuales de La Perla del Sur alistan el estreno de un documental, donde se narran de manera certera y atractiva los hechos de 1957. Y donde la canción En Tiempos del Amor, de Los Nodos, integra la banda sonora. Por suerte nos nació una idea a partir de una información que nos dieron que no sabíamos, increíblemente no sabíamos que ese día, ese día 5 de septiembre de 1957, había estado lloviendo. El día había estado todo el tiempo con una llovizna. Y de ahí partimos en hacer la canción, una canción que precisamente comienza así, diciendo, la lluvia de esa mañana tuvo un secreto de luz. Los hermanos Nobu desde La Trova hacen crónicas de su ciudad, la inmortalizan, para que a 60 años del 5 de septiembre se recuerde esa mañana en que Cienfuegos se vistió de gloria. Desde Cienfuegos, Ana y González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.